Fútbol de estufa express, te daremos a conocer las tres noticias más sobresalientes del día. Eduard Bello le dirá adiós al Mazatlán. El Internacional de Venezuela de 28 años de edad será el primer refuerzo del Atlas de cara al clausura 2024. El conjunto sinaloese perderá una de sus máximas figuras. El extremo venezolano fue petición del director técnico español Beñat San José para reforzar la ofensiva rojinegra, quienes en este pasado torneo solo lograron marcar 14 goles en 17 partidos, siendo así la peor ofensiva del fútbol mexicano. Renato Paiva será el nuevo director técnico del Toluca, así le dio la bienvenida a los Diablos Rojos mediante un video de sus redes sociales. Buen día, gracias por llamar al departamento de ventas de SkyTour. Hola, buenos días, por favor, quería reservar un vuelo de Lisboa a Toluca. ¿Nombre? Paiva, Renato Paiva. El estratega portugués ha sido objeto de enojo para los aficionados toluqueños, que en la apertura 2022 dirigió a León y no dejó buenas sensaciones. Ahora esta será su segunda etapa en el fútbol mexicano, en uno de los clubes con más títulos de liga. Se espera su arribo a la ciudad de Toluca en los próximos días. El FC Juárez ya tendría nuevo portero. En los próximos días darán oficialmente el alta del portero mexicano, Sebastián Jurado. La directiva de la frontera la temporada pasada estuvo a punto de culminar este fichaje, pero el mismo Cruz Azul lo retuvo. El portero de 26 años de edad vestirá su tercer playera en el fútbol mexicano. ¿Será esta su mejor oportunidad para demostrar su calidad? Y con esto le damos la bienvenida al fútbol de estufa express de invierno. ¿Tú qué opinas?